Hoy os traigo una manualidad muy chula, económica y reciclada. Os muestro cómo hacer un farolillo navideño con una botella de plástico. Si quieres saber cómo se hace, no te pierdas este tutorial. Empezamos cortando la botella por dos veces. Cortamos unas tiras por la parte de arriba por las marcas que suelen traer las botellas. Cortamos los picos de cada tira para redondearlas. Ahora doblaremos de esta manera todas y cada una de las tiras. Marcamos con el rotulador un rectángulo en la otra pieza de la botella y recortamos. Es hora de pintar. Lo haremos por dentro dándole dos o tres capas de pintura y dejando secar entre capa y capa. Pintamos también el tapón y antes de dejarlo secar, le espolvorearemos brillantina. Después, déjalo secar completamente. Cortamos y pegamos una tira de un tubo de cartón de papel higiénico. Después, la tapa de conserva. Y le colocamos un poquito de algodón. Ya podemos pegar las dos partes con pegamento instantáneo. Ya lo podemos decorar a nuestro gusto. Yo le he colocado una tira plateada. Un lazo. Estras adhesivo. Y otro adorno. Por último, la vela artificial. Este farolillo lo he pintado de negro. Espero que os haya gustado mucho el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto con más ideas chulas para Navidad. Gracias. 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 Gracias.